... Buenas tardes, buenas tardes otra vez a todos. Cuando queráis, preguntas por a Carlos Terrazas. Bueno, Carlos, ¿qué lectura haces del partido que hemos visto? Bueno, creo que ha sido un partido en el que el primer tiempo pues hemos estado nosotros mejor que el adversario y en el segundo tiempo pues ha sido lo contrario y yo creo que el marcador refleja un poco lo que ha pasado, un tiempo para cada equipo y bueno, pues en el primer tiempo nosotros hemos metido un gol fruto de ese dominio y en el segundo tiempo pues el Deportivo ha metido un gol fruto de su dominio y yo creo que el marcador refleja un poco lo que ha pasado. Deportivo, lógicamente era ganar, el 1-1 sin ser el mejor resultado nos permite el partido. Sí, bueno, hemos empatado el partido, no lo hemos conseguido ganar, la verdad es que ya además con el 1-0 pues ya iba avanzando el segundo tiempo y teníamos el 1-0 hubiese sido un resultado estupendo, pero no hemos conseguido llegar al final con ese resultado y bueno, pues eso nos obliga lógicamente a meter un gol ahí en la coruña al menos, ¿no? Y bueno, pues si contra el Málaga era muy difícil pasar la eliminatoria sin meter un gol, pues ahora no es que sea muy difícil, es que es imposible. Tenemos que meter al menos un gol en la coruña si queremos pasar la eliminatoria. Estamos por hacer un silencio que ha pasado en el campo, había un momento en que parecía que se acababa la luz del mirandés en la copa, pero todavía mantenéis esa llamita en la vida. Bueno, yo he visto el partido, hemos empatado el partido contra el Deportivo y ahora tenemos que ir ahí a la coruña y prácticamente nos tienen que ganar porque el único, pues bueno, el único empate que le clasifica al Deportivo es el empate a cero. Y veo difícil que el partido acabe empate a cero, ¿no? Entonces, pues nos tienen que ganar prácticamente ellos ahí y bueno, pues nosotros desde luego no nos vamos a dejar ganar así como así, ¿no? Vamos a ir ahí con mucha ilusión y bueno, vamos a ver si podemos conseguir sacar el partido. Bueno, yo creo que hemos jugado contra un equipo de primera división que cuesta mucho quitarle la pelota, entonces pues bueno, lo que está claro es que es difícil jugar contra estos equipos y bueno, en términos generales creo que hemos hecho un buen partido, pero es muy difícil que durante dos horas pues controlemos el juego contra un equipo de estas características y bueno, pues ha habido altibajos a lo largo del partido, ha habido momentos en que hemos estado mejor, otros en que hemos estado peor y bueno, en líneas generales yo creo que el equipo ha hecho un esfuerzo y bueno, ha hecho un buen partido y el resultado pues, como he dicho antes, nos permite llegar al partido de la coruña con la ilusión de poder pasar la eliminatoria. ¿Vale? Muchas gracias.